de la ciudad de México. Para Hermosillo, despejado hacia el norenste, Saltillo 31, Reynosa con 33, igualmente para Monterrey, Nuevo León, Zacatecas 24 y para Durango 29 grados centígrados. Las condiciones ahora que esperamos hacia la porción media, en Pachuca 26 grados, Ciudad de México 27, llueve a partir de mañana, Tlaxcala 27, Puebla con 25, Cuernavaca 28 grados, hacia el occidente, Morela con 26, Guadalajara 31 y toda la semana hay probabilidad de lluvia en Toluca para que lo tomen cuenta. Las condiciones ahora que esperamos hacia la porción del sur y sureste, Jalapa, cielos parcialmente nublados con 24, Oaxaca 30, Acapulco 28, la península de Yucatán, también cielos mayormente despejados, Villahermosa con 35, Tuxtla 36, Capeche 34 grados, Mérida despejado con 36 y para Cancún esperamos 29 grados centígrados. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.